Oye, de veras, ¿has bailado con alguien que no sea tu bailarina a tiempo de vals? Es que básicamente la coreografía de lo de tiempo de vals ha sido para el show, pero bueno, vamos a pensar... ¿Cómo es? Ha sido para el show, pero ¿nunca lo bailaste con alguien que no sea tu bailarina? ¿Está bien? Yo no tenía que poner nervioso a él, ¿ah? Yo le tengo que poner nervioso a ti en la cocina, no tú a mí. Gracias, Chayanne.